Señor, acepta esta ofrenda, es vida la que te traemos, es fruto de nuestros campos, es fruto de nuestro esfuerzo. Es pan que será tu cuerpo, es vino que será tu sangre, en el preciso momento en que tú los consagres. Pero Señor, sabemos muy bien que hay hermanos que sufren hambre y sed. Por eso, hoy le pedimos que multipliques el pan y el vino. Es pan que será tu cuerpo, es vino que será tu sangre, en el preciso momento en que tú los consagres. Gracias. 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 Gracias.